Música 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 ¡Cuánto! ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No, no te preocupes por mí Aquí todos siguen igual Como pueblo estás No, no te preocupes por mí El cielo quemó el calor De la casa ríe El fuego se va No, no te preocupes por mí Aquí todos siguen igual No, no te preocupes por mí No, no te preocupes por mí Aquí todos siguen igual No, no te preocupes por mí 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 Aquí todos siguen igual No, no te preocupes por mí 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 Aquí todos siguen igual No, no te preocupes por mí 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 No, no te preocupes por mí